Hoy era la sesión de control del gobierno y Santiago Abascal dio un discurso que podía haber sido realmente mucho mejor, si no hubiese sido por un detalle, que fue demasiado reiterativo con un término, que fui repitiendo una y otra vez, no te voy a decir cuál es, pero te invito a que quedes conmigo, porque vamos a analizar el vídeo de hoy. Tal vez te vayas a reír un poquito, sobre todo si te esperas hasta el final, porque esa palabra se la repitió Pedro Sánchez después por partida doble, con bastante argucia y, bueno, no sé si alguien lo pilló, pero bueno, fue bastante divertido verlo. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué es la sesión de control del gobierno? ¿Quién le asesoró en tener que repetirla tantas veces? ¿Y qué quería transmitir repitiendo esa palabra tantas veces? Creo que no ha sido muy acertado, pero bueno, te voy a poner partes del discurso y te invito a que cuentes cuántas veces ha nombrado la palabra, no te voy a decir cuál es, pero te darás cuenta. Cuéntalas, sí señor. Y me produce repulsión, incluso relatarlo, se ha hecho vídeos y fotos con restos humanos, con tibias, con cráneos, con huesos, de las víctimas del Partido Socialista en el siglo pasado, de las víctimas provocadas por el Partido Socialista en el siglo pasado. El señor Sánchez ha asaltado una cripta a donde no podían ni acceder los familiares de las víctimas para posar como hacen solo los salvajes y los bárbaros con el resto, con los restos de sus víctimas. ¿Qué sentirá al sacarse fotos con esos cráneos, con esos restos humanos, convocando allí a los periodistas? ¿Alegría por una proeza patética, autosatisfacción o quizá algún extraño y diagnosticado placer? Esas fotografías tienen una intencionalidad política y eso es lo más grave de todo, porque eso es lo más amenazante para la sociedad española, para su convivencia, para la concordia y para la libertad, rescatando los viejos odios entre españoles. Quiere pisotear la memoria de todas las víctimas de un enfrentamiento entre hermanos, de todas, de las del bando nacional, posando con sus cráneos como si fueran trofeos hace una semana, y de las del bando republicano, utilizándolas de manera perversa para remover el oro. Todo hasta posar con calaveras de personas muertas. Cualquier cosa, hasta posar con calaveras de personas muertas. Hasta posar con calaveras. Pero no hay calavera. Ya hemos visto que están dispuestos hasta posar con españoles muertos, sin mostrar ningún tipo de respeto, en una actitud que no voy a calificar. Si yo creo que hasta a ustedes les da vergüenza. Si yo creo que hasta a ustedes les da vergüenza esa cosa. Señor Feijo, con el de las calaveras va a repartirse usted el gobierno de los jueces. Se vio Abascal visiblemente emocionado, cosa que puede ser que al sacar el tema de la división histórica de la guerra civil, de la manera en la que lo vio por parte de Pedro Sánchez, entiendo que esto puede haber herido a muchas personas en España. Mira, esto nunca se va a cerrar mientras se siga hablando y sacando huesos de la fosa, desde luego. Si es cierto que hay gente que quiere recuperar los huesos de sus padres, pero creo que hay... Bueno, sus padres no, porque sus padres seguramente están vivos o no hicieron la guerra civil. A lo mejor sus abuelos y bisabuelos. Pero yo creo que son más las intenciones de aquellos que quieren sacar la guerra civil para generar esa división de manera instrumental. Y en ese sentido sí que creo que Abascal ha tratado de transmitir esto, aunque quizás en la forma, por ser tan reiterativo con esa palabra que has escuchado. Yo la he escuchado hasta 6-7 veces, la palabra calavera. Bueno, puedo que esto no haya llegado realmente a tocar la fibra holanda de más personas, más allá de los de su bando, por así decirlo. Aún así, es algo difícil de calificar. No digo el discurso de Abascal, sino todo este tema de la guerra civil. Pero bueno, para ir cerrando de una manera un poquito irónica, vamos a ver qué es lo que hizo Pedro Sánchez recogiendo tanta calavera. Parecía esto un intercambio de cromos que al final le devolvió tres. Es más, no es que se la devolvió. Les dijo que la tenía directamente Abascal en su propio partido. Fíjate. Con ver el tridente que van a presentar ustedes a las elecciones europeas, señora Abascal, está todo dicho. El señor Bouchardet, Girauta y Germantes. El trío calaveras. Por cierto, uno de ellos, uno de ellos, el señor Terch. Habrás escuchado las risas de la gente que ha pillado esa alusión a las calaveras por parte de Pedro Sánchez. La verdad que el estilo de Pedro Sánchez en la segunda parte de la comparecencia hoy ha sido tremendo. Un estilo soberbio, de falsa humildad, encorvado, casi así como haciéndose la persona que casi que la cosa no va con él, ¿no? Y con una ironía muy ácida, bueno, para despreciar al final las intervenciones tanto de Feijó como de Abascal, sobre todo la de Abascal, ¿no? Y luego con muchas alusiones también a algunos episodios de la guerra civil, señal de que Pedro Sánchez posiblemente tenga esa intención de mantener España en esa herida abierta y tenerla viva, ¿no? Bueno, veremos dónde le lleva esta contienda, ¿no? A Sánchez y a Abascal. Entiendo yo que todos hemos aprendido de la historia, han pasado 100 años y que ahora muchas cosas se van a librar más a nivel judicial que con las armas, ¿no? Y creo que lo que estamos viendo en el fondo, estas batallas, utilizando la justicia para perseguir unos, otros, hacer comisiones de investigación, desprestigio, no dejan de ser una forma de sublimar a un nivel de justicia todos aquellos conflictos que antes se resolvían con las armas. Pero bueno, me gustaría saber tú qué opinas acerca de esta reflexión, que me lo cuentes en la caja de comentarios, estaré pendiente de leerte, si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique más vídeos. Con eso es todo, un beso, nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.